Buenas tardes, licenciado Sergio Mejía. A continuación se mostrarán tres comentarios distintos de los jóvenes. Esperando que este podcast integre lo que usted solicite. Bendiciones. Muy buenos días. El día de hoy me encuentro con un alumno de acá del establecimiento. Es de cuarto bachillerato sección B. Nuevamente, pues, para poder fortalecer el proceso de investigación vamos a entrevistarlo el día de hoy para saber, pues, algunos enfoques que trasladan los alumnos en base a lo del tema violencia escolar. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre, Pedro Alexander. Muy bien. ¿Qué opina usted acerca de la violencia escolar? Bueno, primero que todo, yo opino que la violencia escolar es algo que hoy en día se está dando, más que todo, muy seguido ahora, ya que, pues, los niveles de violencia escolar están aumentando porque, más que todo lo agarran como diversión ahora. No sé, porque sí he participado un par de veces y pensamos que lo tomamos como diversión, pero nunca pensamos en la penota de persona, en cómo se sentía después. Entonces, también poco a poco vemos cuando molestamos a una persona, le hacemos violencia escolar, se nota cómo la persona empieza a cambiar poco a poco, a aislarse. Y hay puntos en que, en la escuela escolar llega un punto en que la persona hasta llora de tanto que lo molestamos y puede afectar, sí llega a afectar en un futuro más adelante porque ya no hay como que confianza, ya no hay seguridad en el mismo lugar de establecimiento. Muy bien. ¿Qué siente usted a la hora de molestar a uno de sus compañeros? Pues, al principio, uno lo toma como diversión. Uno, como el que hace la violencia, lo toma como diversión porque no piensa en la otra persona. Pero, en algunas ocasiones, sí me llevo a sentir mal por esa persona, pero no hago nada y lo sigo molestando. Y hay veces en que sí me arrepiento y otras en que no. Muy bien. ¿Cree usted que es por falta de valores? Pues, por eso sé que sí y no. Porque falta de valores, bueno, yo soy una persona que ha sido educada bien en mi casa, pero, no sé cómo que, las personas, hay personas a las que se me junto que me tientan a hacer como, a molestar a los demás, así que no puede ser como los valores, sí y no. Sí y no. Muy bien. ¿Qué recomendaciones daría usted a los maestros para poder fortalecer más los valores en clase? pues, dar como pruebas de qué se sentiría, la verdad, qué se sentiría pasar por lo mismo. que para poder fortalecer más los valores en clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!